Continuando con el tema, ya se vacunó, pero por alguna razón no encuentra su tarjeta de vacunación. Bueno, pues no se preocupe porque podría adquirir una nueva. Según una encuesta realizada en la cuenta de Twitter de nuestra cadena hermana, KRIS, un 69% de las personas tiene su tarjeta de vacunación guardada, mientras que un 14% dijo que la tienen en algún lugar de su casa y un 12% de las personas admitió haberla perdido. La directora del Departamento de Salud, Annette Rodríguez, dice que es muy importante siempre poder tener su tarjeta a la mano por cualquier emergencia. Hay que guardarla en un lugar seguro, quizás donde guardes tu pasaporte. Manténgalo en un lugar donde tenga todos los documentos importantes. También a la hora de viajar, siempre téngala con usted junto a su licencia de conducir. Así será fácil de encontrarla. Y bueno, Rodríguez también dice que si usted ha perdido su tarjeta de vacunación, puede llamar al Departamento de Salud para adquirir una nueva.